Con un homenaje póstumo al ayuntamiento, en sesión de Cabildo Abierto, declaró hijo predilecto de Chilpancingo a Gonzalo Miguel Rivas Cámara, quien perdiera la vida a consecuencia de los hechos ocurridos el pasado 12 de diciembre durante una manifestación de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Por acuerdo del Pleno de Cabildo, durante una sesión plenaria se aprobó por unanimidad por los integrantes declarar a Rivas Cámara, hijo predilecto del municipio por su desinteresada determinación, al anteponer su vida para evitar una tragedia al incendiarse una bomba reabastecedora de la gasolinera Eva II. Ante los lamentables hechos, Rivas Cámara permaneció durante 19 días hospitalizado con severas quemaduras en todo el cuerpo, situación que finalmente le provocó la muerte el pasado 1 de enero del presente año. Con la presencia de todos los integrantes del Cabildo Plural, la mañana de este lunes en el Salón de Recepciones Alberto Sabreda Ramos, del Ayuntamiento Municipal, así como integrantes de la Sociedad Civil, se inició la sesión abierta de Cabildo, donde se entregó a Iván Rivas Cámara, un manuscrito que declara a Gonzalo Miguel Rivas Cámara como hijo predilecto de Chilpancingo de los Bravos. Por acuerdo del Cabildo Plural declara al señor Ángel Gonzalo Miguel Rivas Cámara, hijo predilecto de la ciudad de Chilpancingo, por el acto de heroísmo y responsabilidad social, demostrado el 12 de diciembre del 2012. Firmamos este documento, consignamos nuestro consentimiento. De la misma manera, el secretario del Ayuntamiento, Joel Eugenio Flores, 23 de enero del 2012. A nombre del pueblo de Chilpancingo y a nombre del Cabildo Plural, pendiente de Fragata, hago entrega de este importante pergadino para que sea usted portador para su mujer. De Agencia de Noticias Guerrero, Rosario Hernández.